Desde 1979, Texidel aporta soluciones industriales para la cadena de suministro y el tráfico de vehículos, cubriendo las necesidades de sus clientes a través de tecnología de vanguardia y productos estándar fácilmente personalizables. Los sistemas logísticos que implanta Texidel gestionan todos los procesos de centros de distribución, de almacenes, de fabricantes y de operadores logísticos. Texidel consigue optimizar las operaciones de sus clientes garantizando la trazabilidad de los productos, aumentando la productividad de los recursos y reduciendo los costes operativos. Como expertos en sistemas de planificación y ejecución de la cadena de suministros, las herramientas de Texidel ofrecen una completa visibilidad y capacidad de análisis sobre la actividad de las instalaciones que gestionan, facilitando la toma de decisiones y elevando de esta forma la calidad del servicio. SEGA, el sistema de gestión logística modular desarrollado por Texidel, permite controlar todo el flujo de entradas que abarca la planificación de la llegada de la mercancía, el control y gestión del acceso de los vehículos a los centros logísticos, la recepción de los materiales, incluyendo su inspección de calidad y todo el proceso de su almacenaje. Texidel es capaz de gestionar al detalle desde las instalaciones convencionales de almacenaje hasta las equipadas con la automatización más avanzada. SEGA tiene la capacidad de integrarse y controlar todo tipo de tecnologías de cualquier fabricante de manutención automática. Gracias a su alto grado de desarrollo, SEGA permite gestionar eficientemente los flujos de salida omnicanal. Un solo sistema puede atender la distribución mayorista, el retail o el e-commerce, empleando la tecnología logística más adecuada para cada flujo. Sus funcionalidades de gestión del transporte garantizan la trazabilidad y la entrega de productos a tiempo con un coste optimizado. La modularidad de la solución SEGA permite que Texidel realice el proyecto que necesita la empresa, ya sea mejorar un solo proceso crítico o llevar toda su gestión logística a un siguiente nivel. Soluciones flexibles que se puedan desplegar en cloud o en infraestructuras del cliente, perfectamente conectadas con los sistemas corporativos. Texidel es garantía de éxito y cientos de clientes satisfechos provenientes de gran variedad de sectores, lo avalan, porque gracias a nuestros más de 300 profesionales, aportamos soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Porque tenemos presencia internacional con proyectos extendidos en los cuatro continentes y en más de 50 países. Seguimos mejorando cada día y agregando valor en almacenes y centros de distribución de todo el mundo. Texidel. The Smart Way. The Smart Way. Gracias por ver el video.